Bienvenidos a Papelito, soy yo Aviso importante, este video se ve un poco oscuro debido a que no pude poner las lámparas Así que céntrese en lo que digo, menos en lo que ven Como lo habrán podido ver en el inicio del video, el día de hoy vamos a jugar Minecraft Pero quería aclarar dos cosas La primera es para las personas que tal vez están viendo uno de mis videos por primera vez Quería decirles que este canal no es un canal de juegos, no es un canal de videojuegos, no Este es un canal de más que todo cosas así como tipos de vlogs y cosas así, ¿cierto? Pero no es de videojuegos Pero solo quería mostrarles como juego yo Minecraft y sobrevivir en ese mundo Entonces, el día de hoy vamos a hacer eso Y la segunda cosa que quería aclarar es que este no es el Minecraft original Pero es la mejor copia de Minecraft que existe, que yo conozco que exista para celulares Porque el Minecraft original para celular, porque yo no tengo computador, es muy caro Por acá les estará apareciendo que vale como 18 mil y algo Bueno, ya después de aclararles estas dos cosas Vamos a comenzar con este video Bueno, ahí está, vamos a comenzar a jugar A ver, yo cambio la perspectiva de la cámara Ese soy yo, todavía no tengo un buen traje Así que voy a cambiar la perspectiva de la cámara Bueno, este, para los que no sepan Este es un juego que se trata de supervivencia Entonces ahí estoy yo Vamos a comenzar a jugar Ahí estoy en este mundo Entonces lo primero que tenemos que hacer es, me imagino, hacer una casa No soy muy experto jugando esto Todavía no se juega muy bien Vamos a escoger un buen terreno Antes de que se haga de noche Bueno, vamos a escoger un buen terreno Estoy en modo creativo Ah no, estoy en modo supervivencia Un buen terreno donde no haya tantos árboles Para hacer, no, vean Primero vamos a conseguir madera Vamos a picar esta madera Este juego es muy parecido a Minecraft, la verdad O sea, ahí vamos a picar toda la madera Si algo ha aprendido en este juego Es que no se puede dejar nada de madera en un árbol También hay que conseguir comida como fruta Así vamos a sembrar después Cuando tengamos ya nuestra casa No sé muy bien qué es lo que voy a hacer No he planeado nada Vamos a ver Ahí vamos a picar bastante madera Y la última Y vamos a hacernos Esperen, yo voy para otro terreno Que no haya tanto árbol Creo que por allá veo Pero allá veo un terreno más o menos Terreno más o menos bien Ah no, por acá, por acá Por acá, por acá está más despejado ¿Qué es esto? Parece una piscina Ok Voy a despejar un poquito acá el terreno Y primero Bueno, acá pienso hacer la casa Vamos a ver Vamos a Bueno, ya conseguimos semillas Vamos a craftear aquí Una mesita de crafteo Vamos a ver Primero hay que hacer los tablones Listo, ahora sí ya tenemos los tablones de madera Ahora sí Ay no Pretendía ya hacer Una mesa de crafteo con madera así Ahora sí ya tenemos los tablones de madera así Vamos a ponerla ahí Y vamos a hacernos Primero vamos a hacernos acá unos palitos Porque pienso hacerme El hacha Para cortar más fácil la madera Que la madera es muy necesaria Acá vamos a convertir esto en tablones Ponemos los tablones ¿Cómo es que se hacía el hacha? Así Ahí Y los palitos Uno aquí Y otro aquí Ay ya salió la hacha Y también vamos a hacernos un pico de madera Creo que sí nos alcanza Para picar la piedra Para sacar minerales Para hacer nuestra casa Moyerra así Cosas así Ahí ya tenemos un pico Ya no tenemos más palitos Quiero sembrar también estas semillas Así que voy a Voy a hacerme acá Un Otros palitos Y voy a hacerme Perdón si son muy lentos Que no soy muy buen jugando eso Voy a hacerme un rastrillo ¿Cómo es que se llama eso? Bueno sí Eso Para Para arar la tierra Para poder sembrar Ahí está ¿Cómo se llama? Asadón Eso Asadón Es que se llama Es que rastrillo Bueno entonces Para no morir de hambre Porque se supone que Aquí Arribita Está Ahí arriba Está el pozo Que me muestra La hambre Bueno no tenemos tantas semillas Así que De hecho solo tenemos una Vamos a buscar más semillas Para con ese trigo Esto es como trigo Yo no sé No Eso no sirve Para hacer panes Bueno ya Tení una Triga Despejando esto Podemos encontrar semillas Ya tengo una Tenga No pensé No pensé Que no fuera tan difícil Encontrar semillas Ahora He cogido Otra Tal vez Si ustedes Apoyan este video Si ustedes Apoyan este video Haré la segunda parte Claro si lo apoyan Porque si no les gusta Entonces no la Ahí ya tenemos sembrado Mientras tanto Vamos a coger Por ahora Tierra Para hacer nuestra casa Sé que no es que sea Muy buena Una casa de tierra ¿Cierto? Pero por ahora Estamos comenzando Que casi no tenemos Y no pensé Periciar madera Ah bueno Voy a hacerme Con la madera Que tengo Una pala Cogemos una Es muy difícil Manejar esto Porque no soy muy bueno Jugando estos juegos Ahí Soy muy lento Disculpenme Ah si no Ahí tenemos Una pala Vamos Vamos a hacer unos palitos Ah Volví a soltar Y le acepto la madera Ok Ahí ya tenemos La pala No sabía Que se podía hacer Vamos a despejar Acá Y por ahí De hecho Tenemos tierra Para hacer nuestra casa Ahí está Eso Ya casi Yo creo que con Vamos a ir trabajando Con estos Por allá mi mamá Bueno Ahí Vamos a ir haciendo Nuestra casa Por aquí La verdad es que yo no sé Cómo es un buen terreno Pero vamos a hacer No es una O si anochece Para que no sea Para podernos dormir Que no se anoche Que se vea mucho Para jugar Ahí no sé Por qué quería quitar eso Bueno Ok Vamos a hacer Nuestra casita No no van a alcanzar Obvio no van a Ahorita quitamos Ahorita quitamos Esa mesa de crack Todo de diario Vamos a hacernos Por ahora Una chiquita Y si hacemos La segunda parte Ahí vamos Construyendo más Según yo Esto se parece mucho Al minecraft original Ok Acá está Acá está mi sembrado Así que vamos A contar aquí Para hacer la puerta En la mitad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No me acuerdo Cómo se hacía La puerta Esa sí No me acuerdo Para nada Vamos a ver Cómo se hace La puerta A ver Vamos a ver No 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 ¿Qué estoy haciendo? Ahí creo que se hacía Así 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 Vamos a hacernos Dos Tenemos suficiente Madera Ahí puse Tres ahí Dos Voy a hacerme Una Dos Hice seis No sabía que alcanzaba Para seis Ok Ay no Se está haciendo de noche No puede ser Vamos A Hacernos Tenemos Que sacrificar Una Me gusta matar A animalitos Pero Creo que tenemos Que sacrificar Una oveja Para hacernos Una camita Porque la oveja Nos da pues lana Bueno no hay que sacrificarla Si tenemos tijeras La La podemos simplemente No sé cómo se dice Ok Ya volvemos Estamos aquí otra vez Se hizo de noche Así que no quería Que esto se alargara mucho Y como no veía nada Entonces Bueno si Como no veía nada Están mis cosas Me murí Porque no tenía Donde dormir Bueno ahí Ahí están mis cosas Así que vamos A seguir construyendo Ay no Se me acabó la tierra Ya está de día Entonces podemos construir No quiero hacerla De madera Todavía Si no cuando Tengamos bastante madera No sé por qué Cojo la tierra Con la pala Sabiendo que Eh con la mano Sabiendo que tengo Una pala No sé Ok ahí tengo Para seguir construyendo La segunda parte De mi casita Pero lo antes Por lo antes posible Hay que ir Por una oveja Para Para sacarle Se me lengua la traba Para sacarle La lana Voy a sacar Y hacerme Una camita Para dormir Y pasarle A noche A ver vamos a poner Las puertas A ver si se ven bien Muy bien A ver Tengo que subirme Acá para hacer La otra parte Voy a hacerla De otro nivel Más Ay que bruto Por si no lo sabían Estoy estrenando Una cámara Que tenía mi papá En ese momento Estoy grabando Con una cámara Por primera vez Porque yo siempre Grabo con mi celular Es una cámara Que tenía mi papá Pero que no graba No graba con ella Porque le faltaba El cargador Y le faltaba Una memoria Y le faltaba Una memoria Para poder meter Ahí los dedos Y las fotos Ay No caigo tanto Parece que Estoy andando Por una cuerda floja Vamos a recorrer Esta tierra Esta Que es muy valiosa Para mi Por lo menos O por ahí Hay un cerdo Pero es que no me gusta Matar animales O sea Sé que se tiene que matar Para poder conseguir carne Y no morir de hambre Pero me gusta más La sembrada Ok No sé tanto más Me falta de tierra Pero por ahora El techo También lo voy a hacer de tierra No porque Ay que estoy haciendo Es como andar por una cuerda floja Ok Se me acabó La tierra Tenía que pasar Y no morir de una caída Y no morir de una caída Me gustan mucho Estos juegos Que tienen que ver Con construcción Porque como lo sabrán Algunos Que por eso tengo Un canal de manualidades Me gusta mucho hacer Construir cosas Hacer manualidades No entienden Construir Y por grabar videos También me gusta mucho Interactuar con ustedes Bueno ya terminé Esta parte Lo voy a dejar así De Uno Dos Tres Partes Y encima Del techo Pero antes Antes de hacer el techo Para evitar que se nos haga de noche Aquí es prevenido Bueno pero necesito Encontrar una oveja Lo antes posible ¿Qué es esto que tengo acá? Carne Podrida A ver La voy a botar Por acá hay más madera Pero no Encuentro mi ovejita Y no me quiero alejar mucho De la casa Quiero buscarle una oveja Uy no No me quiero cari ¿Saben qué? Vean Mientras encuentro una oveja Voy a hacer mi casa Bueno Quería decirles Que este video Se está haciendo muy largo Así que Vamos a dejar hasta ahí Bueno este video Se está haciendo muy largo Y no estoy acostumbrado A ser videos tan largos Así que recuerda Que si este video Te ha gustado Apóyalo con un like Para yo saber Que quieres Que yo haga la segunda parte De esta serie Si llegamos a la meta Si llegamos a la meta De unos 20 likes Hago la segunda parte Para terminar de construir La casa y todo Y me falta encontrar Unas ovejas Para hacer unas camas Con su algodón Bueno Entonces recuerda Darle like Activa la campanita Primero suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis nuevos videos No solo de este Sino de muchos tipos más Y bueno Esto ha sido todo por hoy Chao 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 Gracias por ver el video.